Aquí vamos a seguir con la segunda fase del PRO De este campeonato Si no habéis visto el vídeo anterior Os invito a que lo veáis Es una pasada Bueno, son todos los mismos Pero merece la pena porque Por lo que va a suceder Y eso que está en nivel Creo que es profesional Aquí no hay tutía Aquí no se puede modificar el nivel Porque lo hace la máquina Por si pensáis Eres tramposito que le has puesto fácil No señor Y veis Ahí está Ronda 1 Monaco Nivel de partida profesional Pero luego va a venir las semifinales Le doy enhorabuena A los del Madrid Porque juegan muy bien al fútbol Y me van a ganar Pero no pasa nada Vamos para allá Vamos a ver como se nos sale este partido Recordar Suscribiros O darle a la campana Porque hay muchos juegos Muy interesantes que pongo Aparte que también Que si hay niños en casa También hago vídeos para ellos Con muñecos Juguetes No nos quedamos juntos No tenemos muchas cosas Pero intentamos Seguir para adelante ¿Vale? Y vamos al tema Recordar manualidades Y división Con Sagano En Youtube El balón se ha puesto a rodar Antes de acabar las presentaciones Prueba el disparo Lo prueba de nuevo Abre el juego a las bandas El balón vuela Remate Que golazo Golazo Poliski Increíble En el minuto 4 Que golazo Chavales Han sido impecables Un cabezazo sensacional Ha golpeado la pelota Con la fuerza Y para adentro El mismo Le da el pase Paz Dios ¿Cómo la ha colocado? Vamos a verlo Hace un salto así de lado Dios Que máquina Increíble Rank Rank Ranking De goles Rank Tengo que hacerlo Venga vamos Bien hecho Mantra el pase Posición correcta Cuidado No quiero hablar No quiero hablar Se la ganó Por los pelos El cuero a la banda Muy bien Pero que muy bien jugado Les ha sacado de punos Para el largo del porteo El porteo ha sido fugido Se ve aquí Se puede Y se puede Y ha mucho peligro Bien hecho Muy bien Cuidado Con determinación ¿Qué dices? Penalty ¿No penalty? Bien Y de forma Que está Lo controlo Ahí Con la donna Lo controlo La línea de principales. ¡Ups! ¡Uh! 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 Y aquí estuve todos los dos millones. ¡Ups! ¡Uh! 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 ¡U! ¡Yup! ¡Ay! ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Marquisio. Pianic. Pianic. Gracias. 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 ¿Qué pasa. Buah. Buah. De. Yeah. Buen bolazo de Guay. Iguain. Iguain. Es el jugador más peligroso. Iguain. Es el jugador más peligroso. Y se olvidan de marcarlo. Yo no me lo puedo creer, eh. Un jugador de esta calidad no puede hacer lo que quiera. Es normal que pase esto. Ahora la diferencia se reduce a un gol. Bueno, vuelven a meterse en el partido. Eso está claro. Ahora tienen que mantener la calma y aprovechar la oportunidad cuando se presenten. Busca la forma de pasar. Perfecta esa entrada. Este es su último cambio. Cuadrado. Sale al campo para revolucionar el partido. Sin duda, eh. Es una bendición contar con jugadores incisivos como él. Y juega en largo. Alessandro la manda en largo. La ha dirigido de maravilla. Trata de colarla entre las... No ensaya el golpeo. Siguen buscando otro gol que sentencie el partido. Ha regalado una falta. Higuaín. Higuaín. Marquisio decide jugar por la izquierda. Creo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva. Se han atascado muy pronto con el balón y han acabado perdiéndola ahí. Balón por esa banda. El pase es prometedor. De cabeza. Le queda franca la pelota. Y lo ganemos chicos y chicas. Yotuberos. Ganemos a este partido. Fue muy intenso. Emocionante. Tengo un golazo. Sado si él. Y no os vayáis porque ahora espera la semifinal con el Real Madrid. El partido es magnífico. Y es perfecto. Y eso les ha dado la confianza para acabar ganando. Nos vemos ahora en el siguiente vídeo. Por favor no iros. Y aquí concluye nuestra retransmisión. Gracias Maldini por acompañarnos hoy. Voy para allá. Espero que lo veáis. Gracias.